En Monterrey, estás viendo Canal 6, televisión local con sentido social. En Monterrey, estás viendo Canal 6, televisión local con sentido social. En Monterrey, estás viendo Canal 6, televisión local con sentido social. Para zonas donde las fincas son pequeñas, donde generalmente tenemos latifundios o la cultura es de la finca grande, entonces estas casas con patio grande se convierten en una carga para nuestro productor, que necesita un paquete económico, social y ambientalmente sostenible para garantizar su permanencia en el campo. Muy buenos días, estamos aquí para mostrarles un poco sobre el cultivo de Sacha Inchi, una alternativa agroindustrial que encontramos los otros líderes emprendedores y yo. Nosotros inicialmente pues estábamos buscando como una alternativa de cultivo, porque no queríamos seguir como digamos en los cultivos tradicionales, como maíz, como patilla, que se han venido sembrando digamos en mi región y fue en ese momento cuando empecé a buscar otras alternativas, como por ejemplo en el momento la higuerilla, después llegué a través de ella a Carlos Palacio y pude conocer el Sacha Inchi y él me comentó pues como todo el modelo agroindustrial que venían ellos estableciendo a nivel nacional. Básicamente pues el Sacha Inchi nos interesó no solo por todas las propiedades que tiene, es una planta oleaginosa que produce un fruto que tiene alto contenido en omega 3, 6 y 9, además de vitamina E, A y antioxidantes, entonces pues digamos que le vimos un potencial muy grande como producto para enviar al exterior y además el modelo pues como que nos interesó por la parte de que es muy incluyente, entonces no solamente vamos hasta la producción y entregar el fruto, sino nosotros también como agricultores participamos en esa transformación de la materia prima. Básicamente nosotros pues iniciamos con esta área de 65 metros cuadrados para poder hacer como toda la experiencia, cuál ha sido la experiencia que hemos tenido, ha sido un cultivo que se ha adaptado bastante bien en la región, en el área, digamos que el modelo maneja varias empresas aliadas, dentro de ellas pues manejamos lo que es Innova Semillas, que es la semilla ya certificada, el cultivo es un cultivo nativo, es de una especie de nuestra biodiversidad, entonces por lo cual es muy bien adaptable, sin embargo pues digamos que todas las técnicas que se han venido desarrollando, por ejemplo este sistema de digamos para la enredadera, ha sido digamos que una forma de aumentar la producción para manejar el fruto, y no de la forma que ella se desempeña digamos que en su entorno natural. Bueno, primero, lo primero que nos dicen es que digamos nosotros tenemos un potencial, Colombia como tal, por el, digamos que la ubicación geográfica en la que estamos, digamos las condiciones climáticas para poder desarrollar todos los cultivos que queramos, pero aún más que tenemos una biodiversidad que no hemos explotado, como lo es por ejemplo estas especies nativas, que estas especies nativas tienen una gran demanda en el exterior, que eso es digamos que el potencial que tiene en este momento Colombia, no solamente producir para alimentar al pueblo colombiano, sino para enviar al exterior, entonces digamos que esa es la primera como atracción con la que nos cuentan el modelo. La segunda parte pues es la parte de que es incluyente, el tema de que uno siempre piensa como agricultor, de solamente produzco y a cuánto me pagan el grano de semilla, pues digamos que no quedarse ahí, sino que también nosotros seamos partícipes de esa transformación del producto, de tener, de darle valor agregado a lo que nosotros estamos sembrando en una región determinada. Bueno, digamos que los llanos orientales, digamos que por la condición climática y de altitud, tiene una buena condición para el desarrollo del tema de Sacha Inchi, vamos a tener producciones rápidamente, por ejemplo a los 6, 7 meses ya vamos a tener cosecha, entonces digamos que por ejemplo por el área, podemos tener un buen desempeño o desarrollo de este tipo de plantas en la región, también digamos que se ha caracterizado San Martín de los Llanos o la región de aquí de los Llanos por ser muy buen productor de insumos agrícolas, entonces pues digamos que ya para no seguir compitiendo con los mismos cultivos que se han venido desarrollando como son el plátano, el maíz, la soya, el arroz, pues entonces tenemos que darle otra alternativa a esos pequeños agricultores, de pronto que no tengan una extensión de área muy grande para cultivar un arroz que de todos modos no tendría como la ganancia suficiente si no cultivo un área grande, sino si solamente tengo una parcela pequeña voy a tener ganancia porque no solo gano del fruto, sino también del aceite que vamos a transformar, entonces digamos que pienso que es una alternativa para esos pequeños agricultores de esta zona de los Llanos orientales. Entonces digamos que en el proceso de transformación lo que se hace después de que se cosecha, el grano ya seco se pasa por un tema de secado, después de eso vamos a tener un descascarado para poder tener únicamente la almendra o la semilla, esa cáscara que obtenemos pues va a servir como fuente orgánica, pues la usamos también como abono para nuestras propias plantas, y después vamos a hacer una extracción en frío, una compresión en frío de la semilla para obtener el aceite ya extravirgen, que es básicamente como el proceso en general para la extracción. Esa torta que sale de esa compresión la vamos a utilizar como proteína, porque es un 60% proteína para alimentos por ejemplo importantes en la industria farmacéutica o como para deportistas, entonces digamos que no hay pérdidas en todo el proceso de producción. En este momento pues nosotros somos tres líderes emprendedores en la unidad de San Martín de los Llanos, estamos próximos a hacer nuestra escuela de campo para poder aumentar digamos que la capacidad, hacer que otras personas se incluyan en el modelo y empiecen a cultivar sus primeras parcelas, que es lo recomendable digamos que por Sacha Colombia, son 20 matas inicialmente para hacer toda la parte experimental, en este momento solamente estamos nosotros tres en esta zona, estamos manejándolo con tres personas que nos ayudan con toda la parte de mantenimiento del cultivo, pero únicamente estamos como líderes emprendedores, solo tres, y como agricultores igualmente solamente tres en San Martín de los Llanos, pero estamos próximos y ya hay mucha gente interesada, han visto que digamos que el tema de que Sacha Colombia nos da todo el apoyo, tanto técnico como en la compra del fruto, o como todo el apoyo para la extracción del aceite, entonces eso como que ha llamado bastante la atención de toda la gente en la zona para también cultivar acá. Bueno, pues básicamente que recomiendan, recomiendan por ejemplo, no sé si puedan ver en el sistema, sembrar matarratón para que fije nitrógeno y pues ayude como tal a las plantas, entonces digamos que en todo el sistema de tutoreo usamos matarratón, estamos manejando pues fuentes de calcio, de potasio, de nitrógeno para la fertilización, da medida que va el cultivo en crecimiento, también estamos manejando materia orgánica pues para mejorar el tema de suelos, y pues digamos que más adelante la idea es invitar a todos a que empiecen a cultivar para certificación orgánica, que digamos que es como el fuerte potencial en el exterior, además pues digamos que mantenimiento como de las malezas, utilizar esa misma materia orgánica para alimentar nuestras propias plantas. Básicamente si uno quiere asociarse o ingresar como cooperado a la cooperativa, de que aquí como tal en San Martín, se pueden contactar con nosotros, con los líderes emprendedores, la idea es formar nuestra cooperativa, nuestro capítulo cooperativo aquí en San Martín, entonces entrarían como un cooperado, de esa cooperativa vamos a crear una unidad empresarial, que es una SAS, en la cual ese 50% de esa SAS está conformada por nuestro capítulo cooperativo, y nosotros vamos a ser socios dueños de esa unidad SAS, por eso los invito digamos que a todos los agricultores de la zona, a que formen parte de nuestra cooperativa aquí en San Martín, y de esta manera puedan ser pues como socios dueños de toda una unidad empresarial, que va a producir el aceite de esa chahinche. Bueno, con Jorge Sánchez, líder emprendedor de la unidad de San Martín, vamos a ver cómo se hace la siembra de un cultivo de esa chahinche, estamos en un lote donde vamos a seleccionar un suelo que tenga la cualidad de ser un suelo franco, franco arenoso, donde de yuca, si da yuca, da sacha, se va a hacer un repique que debe tener más o menos 70 centímetros de ancho, con una profundidad más o menos de 20 centímetros de profundidad, 70 de ancho por 20 de profundidad. Si la tierra se va a mecanizar, porque se puede mecanizar, no habría necesidad de hacer ese repique, pero si no se va a mecanizar, se debe realizar el repique. Esta tierra es una tierra bastante suelta, donde se tiene esa ventaja. Una vez realizado el repique, y después de haber hecho el análisis de suelo, para saber cuáles son las condiciones necesarias para la enmienda, para hacer el balance entre los elementos de base, calcio, magnesio, potasio, aluminio y sodio, se hace el repique, se hace la corrección posiblemente con cales, aquí tenemos un aliado muy importante en el META, que es Cal Llanos, que nos puede apoyar en todo el desarrollo de las enmiendas para el proceso de desarrollo de suelo. Bueno Jorge, vamos a poner tres semillas por punto, poniéndolas más o menos a 15 centímetros una de otra. De 2 a 5 centímetros de profundidad, no importa la posición exacta, no tienes que buscarle un lado preciso a la semilla. Estamos hablando que quedan más o menos a una cuarta de distancia una semilla de otra en tres. ¿Por qué vamos a sembrar tres semillas? Vamos a sembrar tres semillas para poder seleccionar la planta más fuerte. Al cabo de aproximadamente 25 a 30 días, eliminamos la más fea y dejamos las dos plantas más bonitas. Y posteriormente esas dos plantas las vamos a subir con la hilaza hasta la parte de arriba, hasta el alambre superior, y luego la que primero llegue al alambre superior es la que va a dejarse para el resto del cultivo, donde ya vamos a ver todo el sistema de poda de formación. En esta primera etapa de siembra es muy importante tratar de aplicar desde el principio un controlador de hongos y nemátodos. Aplicamos en este caso tropi mezcla, que es la mezcla de cinco hongos, boberia baciana, trichoderma, metarricium, paselomices y pochonia, que nos van a permitir controlar chizas, controlar hormigas, controlar nemátodos y controlar hongos dañinos. Es importante haber hecho la enmienda de suelo para tener las mejores condiciones de asimilación de nutrientes. De igual manera es importante tener una semilla que tenga registro ICA, que nos garantice como mínimo tener un 45% de omega 3 en el contenido de aceite. Eso es genético. No depende de la fertilidad del suelo. El contenido de omega 3 es una condición genética y dependiendo de la variedad que siembres vas a lograr un alto, mediano o bajo contenido de omega 3. El mercado nacional e internacional exige que tengas mínimo un 45% de omega 3. Las variedades que hoy se registran ante el ICA con empresas productoras de semillas tienen mínimo un 48 o 49% de omega 3. Esos serían los primeros pasos en el momento de la siembra. Jorge, aquí hicimos el tutorado. Dos cuerdas de alambre, calibre 14, acerado. Y pusieron los postes cada 5 metros. Las plantas van 2 metros y medio, 2 metros y medio, 2 metros y medio, pero los postes van cada 5 metros. O sea, dos plantas en la distancia entre poste y poste. Luego vamos a ver cuáles son los postes vivos, que se ponen postes vivos durante el recorrido y postes muertos en los punteros o orillas. Este poste es importante que tenga un puntal. Siempre el primero, el del comienzo, debe tener un puntal que le permita estar seguro, que no se vaya a mover con el templado. Esa sería básicamente esta primera parte de siembra. Es importante tener presente, hacer la siembra al comienzo de la época de lluvias. En el caso de algunas partes de Colombia, marzo, abril que comienzan las lluvias o septiembre y octubre, que vuelven a haber lluvias en el país. Compre guadañadoras Shindaigua. Durabilidad, potencia y servicio postventa. Para trabajo profesional y pesado. Shindaigua, primeras en arrancar, últimas en parar. Calidad garantizada. Shindaigua, orgullosamente japonés. Agrovida, un programa de Bayer. Si es Bayer, es bueno. Amigos productores, muy buenos días. Sigamos hablando de la etiqueta de los plaguicidas. En la parte de abajo, vamos a encontrar una banda de color que indica la categoría toxicológica. Esa categoría toxicológica está relacionada con los humanos y con los mamíferos. Nada tiene que ver con el medio ambiente ni con el daño que puede causar en la fauna. Sobre esa banda de color hay unos dibujos o pictogramas que indican los elementos de protección que se deben utilizar durante la mezcla y durante la aplicación del producto. Siga las recomendaciones de la etiqueta y cuide su salud y su bolsillo. Este es un mensaje de Agrovida para el mundo del campo. Agrovida es un programa de Bayer. Y recuerde, si es Bayer, es bueno. Bueno, María Camila, estamos viendo el proceso de poda de una planta de Sacha Inchi para su poda de formación. La primera rama debe subir siempre hasta el alambre superior y siempre rosca izquierda, o sea, hacia la izquierda, vamos a escoger la primera que se subió y a los 45 centímetros aproximadamente la vamos a eliminar. ¿Qué buscamos con eso? Quitarle la dominancia apical. Que la dominancia que tenía esa primera rama se pierda para lograr que ella nos genere nuevas ramas con buen vigor. Las siguientes ramas las vamos a escoger de la parte más basal, o la parte más baja. Vamos a escoger esta primera rama y vamos a amarrarla. Vamos a utilizar hilaza de algodón con la que se amarran las habichuelas. Listo. Vamos a hacer un ojo que no ahorque la planta. Hay varias formas, uno de ellos se llama el ojo de marrano, que lo que te permite es que al amarrar no se ahorque la plantica. ¿Qué tan amplio debe ir el ojo? En el ojo debe caber por lo menos dos dedos. En este caso lo hicimos de tres, pero deben caber mínimo dos dedos. De modo que ya al engrosar no tengas problema de desarrollo. Lo vas a llevar exactamente a un metro de distancia de la primera rama. Y tiene una especialidad, este nudo tiene que ir uno atrás del nudo, uno adelante, uno atrás y uno adelante. ¿Qué busca eso? Que no se nos vaya a devolver. Que cuando esté templada la planta, o haga fuerza, no se te corra. Y luego siempre rosca izquierda, como si fueras a girar hacia la izquierda, lo enrollas. Si lo pones rosca derecha, ella al día siguiente se va a devolver. Todas las plantas del hemisferio norte giran rosca izquierda, se enredan rosca izquierda. Y todas las plantas en el hemisferio sur se enroscan rosca derecha. ¿Hay algún inconveniente cuando esto pasa en el momento de enrollarla? No hay tanto problema. Ella produce demasiadas hojas. Las hachas es una planta bien rústica, pero en la medida en que puedas trata de no lastimarlas. Ya tienes rama principal, rama secundaria. Ahora vamos a buscar la tercera. Nuevamente buscas una rama que ojalá sea de la parte más basal, de la parte más baja, y la vas a llevar también a un metro de distancia. Este hilo está un poco delgado, por eso lo estamos utilizando doble, pero normalmente no necesita ser un hilo doble. Puede ser una sola hilo. El hilo siempre debe ser de algodón. La razón es que el algodón, una vez se descomponga, una vez la planta ya haya subido, él se descompone solo y es natural. Es de origen orgánico y no va a tener cuidado. Carlos, ¿qué es un inconveniente si se dejan estas tiras de algodón? No hay problema. No hay problema. Ellas se descomponen, por eso es importante que sea algodón. Y si te vas a hacer la certificación orgánica, no tienes problema con el algodón. Pero para el ahorro deberías siempre hacerlo con una medida lo más precisa, porque esas 40 centímetros de algodón terminan siendo, en un hectáreo de 1.600 plantas, termina siendo un costo de esos costos que uno llama costos fantasma. Ok. Que no los tienes en cuenta, pero recuerda siempre. En el momento que uno se da cuenta, son representativos en los costos de producción. Los ojos, nuevamente, rosca izquierda, siempre si fueras a girar hacia la izquierda, y ella termina de subirse, solita. Tú solamente la guías y la pones ahí. ¿Qué más vas a hacer? Todas las ramas que hayan de la parte basal hacia abajo se eliminan. Hasta 60 centímetros, pero no eliminas las hojas. Solamente los nuevos chupones que están saliendo. Todos estos chupones se eliminan y se dejan en la pata de la planta para ser utilizados como... Ese es un chupón. Estos chupones se eliminan, pero no eliminas las hojas. Porque estas hojas luego, en la medida en que la planta necesita potasio, van a traslocar el potasio a la parte superior para el llenado de frutos. Ellas funcionan como una especie de ahorro de potasio. Y al final solamente te van a quedar tres ramas. De 60 centímetros hacia abajo solamente pueden quedar rama principal, segunda, tercera. De 60 hacia abajo no te puede quedar nadie más. De 60 hacia arriba, todas las que se desarrollen, las vas a dejar. ¿Cuál es la finalidad de este proceso, María Camila? Que cuando la planta deshacha e hinche inicie su producción, todas estas ramas de carga se ponen sobre el hilo de abajo, que va a la mitad del hilo de arriba. El hilo de arriba siempre, más o menos 70 centímetros, la altura de la frente de quien va a hacer el trabajo. El segundo hilo a la mitad, entre esta y el suelo. Todas las ramas secundarias las enredas aquí o arriba, no importa cuál tengas, pero vas a tener tres ramas principales. Cuando terminas la cosecha, haces exactamente eso. Vienes a hacer una poda ya de cosecha. Retiras todas las ramas secundarias y solamente dejas las tres principales, que nuevamente te van a florecer y te van a dar un segundo ciclo de cosecha. Si desde el inicio no haces una buena división de las ramas, vas a tener problemas de costos a la hora de hacer la poda y de la poda. Porque la persona que venga a podar no va a saber qué rama dejar, cuál es la principal, cuál es la secundaria, y termina siendo muy costoso el manejo de podas en la segunda etapa. Bueno Camila, nos vamos a ver el proceso de control de malezas y de aporte en tierra. Gran remate, Hacienda Zorrillos e Invitados. El legado de un sueño. Inamec, Industria Agrícola Metalmecánica. Línea completa de implementos para su tractor. Líder en optimización agrícola e industrial. Pequeñas, medianas y grandes productoras del campo usan implementos Inamec. Inamec, el socio productivo en sus labores del campo. Seca más, más confianza para su próxima lactancia. Un producto Colbet. Bueno Jorge, vamos a ver cómo controlar las malezas y cómo el mismo mata ratón nos sirve para el control de malezas. Cortemos las podas de los brotes y llevémoslos para el control de malezas. Perfecto. Ahí estamos utilizando todos los rebrotes del mata ratón que nos van a servir para el mismo control de malezas en la Sacha Inche. Colocándolas siempre en la pata de la Sacha Inche. Eso nos genera sombra y hace que las malezas no se desarrollen. Todas las podas bajeras o chupones que se llaman, que son todas estas ramas que son improductivas, se van a utilizar también como aporte de nitrógeno. Todo lo que es el mata ratón y todo lo que son las malezas. Todas las malezas que encuentras en el lote las vas a aportar al mismo plato para sostener este punto con la cobertura de sombra y evitando que otras malezas se desarrollen gracias a la sombra que la maleza, el mush que se está pudriendo, genera. Estas ramas bajas, que van a ser improductivas, van a la parte de abajo. También es importante que veamos el manejo de maniforrajero. Este arachis pintó y maniforrajero tiene la ventaja de hacer una de las mayores coberturas. ¿Cómo lo vamos a multiplicar? Siempre al lado de la planta vamos a poner cuatro maticas siempre mirando hacia afuera. Si ella viene creciendo, va en este sentido y las siembras, siempre creciendo hacia afuera. Una en cada lado de la planta, más o menos a 40, 50 centímetros de la planta, buscando que el maní empiece a hacer cobertura de todo el terreno y logres evitar el mayor problema en malezas que es el mayor problema en cultivo que es control de las malezas. Aquí ya se ve maniforrajero desarrollándose que se estableció en el momento que se plantó. Bueno, María y Jorge, vamos a ver cómo es el proceso. Es importante lo que ustedes hicieron. Los postes de matarratón o tutores vivos van cada cinco metros y deben ir exactamente a la altura de la cuerda para que la planta le haga soporte y la sacha cuando se desarrolle no se te suba por el maní forrajero. Estas ramas, en la medida en que se desarrollan cada 90 días, hacen la poda que vimos ahora para tirarla a la pata de la sacha enchi. Pero esta es la forma perfecta de establecer postes vivos. Ventajas de que el poste sea vivo te dura toda la vida. El costo. Un poste de matarratón te puede estar valiendo mil pesos. Un poste de madera fina te puede estar valiendo 15 mil pesos. Y otra de las grandes ventajas que tiene es que aporta nitrógeno. Ellas son de una familia que son las leguminosas, las faváceas y tienen una simbiosis con una bacteria que se llama rhizobium y te aporta nitrógeno al suelo que es una gran ventaja en el cultivo de sacha enchi. Bueno, estamos aquí en Vista Hermosa en un cultivo de la unidad de piñalito con el líder emprendedor Javier Quintero. Y Javier, mira lo que estábamos hablando del efecto de los nemátodos en la sacha enchi, uno de los mayores enemigos que tenemos. Estos nódulos, estas agallas que genera el nematodomeloidogini en sacha enchi es uno de los mayores generadores de daños en este cultivo. Es importante desde el principio, desde que se establece el cultivo, aprender a controlarlo para evitar este ataque. Y fuera del ataque, las heridas, por las heridas que genera el nemátodo, entra un hongo llamado meloidogini que se encarga de hacer que se muera la planta. Los haces vasculares se cierran y la planta no puede subir nutrientes. Es importante entonces que este control se haga desde el inicio del cultivo. Se puede ver el sistema radicular de esta planta, es una planta joven y ya tiene 20, más de 50 centímetros de sistema radicular. Es una planta con un avance muy fuerte de raíces, sobre todo en un suelo de estos tan suelto que le da grandes ventajas de respiración. Son los mejores desarrollos en sacha, los hemos tenido en suelos con estas condiciones, suelos sueltos. Miren la raíz cómo puede avanzar sin problemas. Se puede ver una planta con... ¿Cuánto tienen estas plantas? Estas plantas tienen 60 días y ya puedes ver una, dos, tres, más de 60 centímetros de sistema radical. Miren esta raíz. Se puede ver acá ya pelos absorbentes. Las partes terminales de este sistema radical incluso sigue avanzando. Aquí se ve el sistema más joven avanzando. Se puede ver un inmenso sistema radicular con una planta de apenas 60 días podrían medir y se van a dar cuenta que el mayor sistema de absorción está en los terminales. En este caso, en esta raíz, se ve una raíz completamente sana. No tiene todavía ningún ataque de nematodos. Es una condición de una raíz muy sana. por alguna razón no se desarrolló raíz principal, debió haber desarrollado una raíz principal hacia abajo. Algo la atrofió acá. Por eso siempre se selecciona la planta más firme, más fuerte, porque es la que tiene la principal raíz o la raíz principal más fuerte. Es importante que como agricultores aprendamos a conocer las deficiencias en el cultivo. Cuando vemos este amarillamiento internerval en las hojas, quiere decir que la planta está desplazando nutrientes de las partes lejanas a la nervadura y los está traslocando a la producción de flores y frutos. Esa deficiencia normalmente es una deficiencia de potasio. Cuando empezamos a ver este amarillamiento en la parte de abajo sin todavía tener fructificación, nos está mostrando que debemos aumentar un poco la producción de potasio o que el balance en el suelo de calcio, magnesio, potasio, aluminio y sodio podría estar desbalanceado. La relación calcio, magnesio, potasio estaría baja en relación al potasio. ¿Por qué es importante un buen balance de potasio y por qué el potasio es tan necesario y se considera uno de los elementos mayores? Porque es el encargado de la dureza y el llenado de los frutos. Que una planta tenga buen llenado de frutos depende de que tenga niveles suficientes de potasio en el desarrollo del cultivo. Muchos cultivadores han llegado a tener producciones muy importantes de frutos y cuando los frutos empiezan a ser muchos en la planta y a tener llenado la planta empieza a abortarlos. ¿Por qué empieza a abortarlos? Por la deficiencia de ese elemento de los mayores que es el potasio. También se da en algunos fenómenos que la planta se machorrea empieza a tener más flores masculinas que femeninas y las razones por esa deficiencia de potasio. Cuando ella no tiene toda la cantidad suficiente de potasio para llenar los frutos pues pretende o busca como herramienta de escape producir más polen que flores femeninas y eso reduce la producción del cultivo. Como vimos en el desarrollo del cultivo encontramos algunos puntos que son limitantes como es el mayor es el suelo tener un suelo franco franco arenoso que no se inunde es una planta que no tolera encharcamiento. Otro de los factores fundamentales es el costo de la posteadura. Tal vez el 80% del costo del cultivo de esa change es la posteadura el tutorado y los alambres. El costo por hectárea de tutores puede llegar desde 6 hasta 14 millones de pesos dependiendo de qué tipo de tutor uses. Una hectárea requiere 800 postes o 800 tutores que si los estás utilizando de cemento o postes muertos comprados te pueden estar por el orden de 15 mil pesos por poste 15 mil pesos por poste por 800 postes representan 12 millones de pesos si lo haces con tutores de matarratón como lo vimos en el proceso podrías estar hablando de tutores a mil pesos que te están representando alrededor de 800 mil pesos por hectárea siendo considerablemente significativo respecto a tutores muertos de 12 15 millones de pesos. Otro de los mayores costos que pudimos ver en el cultivo es el manejo de las malezas el mayor costo en agricultura en el mundo es controlar malezas si tú quieres hacer un control biológico de malezas sin utilizar glifosato u otro herbicida dañino debes aprender a hacer una cobertura de suelo principalmente con coberturas que sean leguminosas maniforrajero u otro tipo de leguminosa que te pueda hacer esa cobertura en tierra hoy lo vimos con el maniforrajero y con las mismas podas que las mismas controles de maleza sean tirados sobre el plato de la planta para evitar que otras malezas se desarrollen uno de los mayores problemas o el mayor problema que hemos encontrado en el desarrollo del cultivo de esa chainchi es un complejo nematodongo que se nos presenta es el complejo nematodomeloidogini y el hongo fusarium el nematodomeloidogini lo vamos a ver enseguida es un pequeño gusano redondo decolorado despigmentado que ataca el sistema radical de la planta haciendo unas agallas unas especies de ciudades dentro del sistema radicular y por esas heridas que el genera entra un hongo llamado fusarium que cierra los haces vasculares y al cerrar los haces vasculares por donde suben los nutrientes de la planta la planta se seca se muere y es una de las mayores pérdidas cultivo que no aprenda a manejar nematos no aprenda a controlar nematos en los dos primeros años tiene una mortalidad de más del 80% de sus plantas por ese problema es muy importante aprender a manejar los nematodos y aprender a manejar fusarium que es un limitante de este cultivo esta planta fue establecida en un yifi en una espuma el sistema radicular nunca se desarrolló raíz principal si ustedes ven siempre que se embolsa o se siembra con vivero no existe raíz principal se dieron cuenta del yifi la espuma hace que la raíz principal cuando toque la parte de abajo de la bolsa simplemente se genera una mesa de raíces no se genera raíz principal es un fenómeno normal siempre que se hace en vivero cuando lo haces por siempre directa esta raíz principal debió haberse proyectado hasta 75 76 centímetros de profundidad en el caso de esta planta lo que generó el daño por la muerte de la planta fue una llaga en la parte de abajo posiblemente en el proceso de desyerba cuando hay guadaña se hace estas heridas y estas heridas permiten que entre un hongo llamado fusarium que se encarga de hacer necrótico el tejido y cerrar ases vasculares un daño relativamente no tan fuerte de fusarium pero se alcanza a ver ases vasculares cerrados que es este daño que se ve aquí y esto va cerrando los ases vasculares va cerrando los ases vasculares si vemos el corazón de la planta está necrótico y eso es el causante del deterioro de la planta si la vemos hacia arriba vamos a ver que ese mismo daño se va deslongando avanza si se deslonga se distribuye en toda la planta incluso hasta partes muy superiores vas a seguir viendo el problema de ahí la importancia de hacer un muy buen manejo de suelos para evitar estos daños de hongos en el tejido en una planta vamos a encontrar una parte que es la parte de la inflorescencia femenina y la parte masculina podemos ver más detallada en una flor como esta donde vamos a encontrar en la inflorescencia la parte femenina que es la que se va a convertir en el futuro en la estrella y la parte masculina si el estigma esta parte de acá no se abrió antes que las masculinas esa planta ya se machorrió en este caso pueden ver que la parte masculina ya se empezó a abrir y la femenina no se ha abierto si el estigma no se abre no hay por donde haga polinización la planta todas estas flores que ustedes ven y esta rama normalmente el agricultor dice me van a producir mucho son plantas poco productivas como la reconoce el agricultor fácilmente tienen muchas inflorescencias y normalmente son erectas van hacia arriba y no se distribuyen de forma basal todas estas ramas deben ser podadas y eliminadas para poder que la planta desarrolle ramas jóvenes como lo pudimos ver en el otro lote donde si había una gran producción de flores femeninas antes que masculinas esta alternativa que tenemos acá es Sacha Inchi ¿por qué llegamos a ella? porque en un principio tenemos muy poca extensión acá en esta finca y lo único que se produce acá para poder generar ganancias en esta área podrían ser cultivos como el maíz arroz patilla pero son cultivos que se necesitan grandes áreas para poder generar alguna utilidad en razón de eso quisimos buscar nuevas alternativas quisimos buscar nuevos cultivos algo que no sea tradicional acá y que nos generara en poca área mucha mayor utilidad de lo que teníamos en los otros cultivos anteriores aproximadamente hace ocho meses iniciamos la búsqueda de nuevos cultivos alternativos inicialmente dimos con cultivos como la higuerilla como como con aloe pero entonces no era no era todavía no nos llenaban las expectativas sobre la producción y sobre sobre todo el comercio que queríamos realizar que la intención siempre hemos querido es no quedarnos como solo productores de materia prima sino industrializar todo lo que lo que estamos produciendo en este cultivo pretendemos tendemos obtener una rentabilidad superior al que podríamos tener en un cultivo como el maíz o como la yuca o la patilla que se da acá en esta zona porque ya que en esta zona como que se especializó únicamente en esos cultivos tradicionales y no han querido explotar este cultivo que es para de la biodiversidad acá en Colombia eventualmente nosotros pretendemos que en esta área pequeña área que tenemos podamos superar en aún sin saber el porcentaje pero pretendemos superar en mucho los cultivos tradicionales de esta zona con la finalidad de que darle a conocer esto al campesino al agricultor de nuestro municipio y que se dé cuenta de las otras alternativas que puede encontrar para el campo no solamente lo tradicional no solamente los cultivos que ya se han explotado acá en esta área otra idea es que la gente ya que esta zona de los llanos ha sido tan golpeada no solamente por el clima no solamente por problemas externos sino también por problemas de conflicto a pesar de que nosotros estamos muy cerca de nuestro municipio sabemos que en áreas más remotas de acá los cultivos o las personas no pueden acceder a los cultivos tampoco de esa forma tan fácil para poderlos comercializar o para poderlos producir también porque llevar materias o llevar abonos llevar insumos hasta sus fincas es muy difícil y de esto se aprovechan los grupos armados o las bandas criminales para únicamente hacerles creer que los cultivos ilícitos es la única alternativa que ellos tienen allá entonces con esto queremos que también el campesino que no está cerca al municipio que está lejos en la área rural pueda acceder también a este cultivo y lo pueda desarrollar bajo este modelo agroindustrial que estamos estableciendo acá en San Martín de los llanos bueno amigos televidentes no olvidemos entonces nuestra cita mañana bien tempranito 4 y cuarto de la mañana hora colombiana y en el mundo entero a través del canal internacional RCN en nuestra tele acá en el mundo del campo la cara productiva de nuestro país en Monterrey estás viendo Canal 6 televisión local con sentido social la gente no 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 ¡Gracias!